Sabemos que todos están contentos porque siguen de vacaciones, pero muchos no saben qué hacer con tanto tiempo libre. La Emilia se fue hasta Tipitapa para contarnos que están haciendo unos brothers para sacarle toditito el jugo a su tiempo. La Casita del Árbol es un proyecto que inició con pocos libros aquí en Tipitapa. Es la primera biblioteca que tiene Tipitapa. Donde los niños pueden venir a leer. Un lugar donde venimos a recrearnos como personas. Nacimos con la idea de encontrar un espacio cultural de diversión sana porque nuestro municipio no tiene muchas opciones. Aquí no hay un cine, aquí no hay un centro cultural, aquí lo que está es la calle. Esta biblioteca es súper interactiva y divertida. Yo recibo cursos de violín, danza árabe. Podemos venir a jugar, leer libros, nos enseñan cursos de teatro, de danza, música. Aprovecho que lo mira y le clavo la culpa. ¿Qué me pasa? No me puedo asesinar a una niña. Y voy a decir que han de matado. Gracias. Todos los profes son voluntarios y han hecho un gran trabajo. Porque los chavalos y chavalas que vienen le han agarrado cariño a la lectura. Aparte de aprender, viajar a otros mundos de la lectura. Leer no solo es para el colegio. Leer es también aquí, en todos lugares, donde nos pongan. Un libro te puede ayudar a expresarte, de manera que también puede enriquecer tu imaginación. Leer a mí me desarrolla la mente. Y siempre tengo más imaginación. Y yo he hecho cuentos aquí, en la que existe el árbol, para participar en concursos. Y me devuelven los libros. Y puedo pensar más creativamente. Y me inspiro mientras leo. Es fantástico leer. Y si ya viste todo lo que había en Facebook y ya terminaste tu juego favorito, siempre puedes buscar un libro. Pero si te estás complicando la vida porque en tu casa no hay libros, no te preocupes, que los puedes buscar en internet. Eso sí, en la mayoría de municipios hay bibliotecas públicas donde puedes ir a buscar libros. Nosotros encontramos un mapa con las bibliotecas gratuitas en el municipio de Managua. Leer es de humo y no solo te lo recomendamos nosotros. Yo invito a todas las personas a que lean. Si tienen un libro, pues lo pueden utilizar. Todo libro tiene mucha información y muchas cosas interesantes. Y yo le apuesto a que no se van a aburrir con un libro. Más bien van a aprender muchas cosas. Y esto no es para nerdos porque un libro no te va a ser ni más cool ni más nerd. Pero sí te va a hacer como defenderte en la vida porque necesitas información acerca de eso. Porque la vida es un reto y hay que saber cómo enfrentarlo.